Hey Shalom, somos los hebreos israelitas que salimos cada semana a practicar la palabra de quien el mundo llama a Dios, ok, que el verdadero nombre es Yehaw, ok, y a Yehaw Shai, que es el nombre del único hijo de Yehaw, ok, so queremos darle toda la gloria y alabanza a Yehaw, Baha Shem Yehaw Shai, doble honores a los apóstoles de la gran piedra molina, ok, y muchas bendiciones y saludos a los hermanos que están en las cuatro esquinas del mundo, ok, este libro de Ecclesiastes, capítulo 7, versículo 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, y porque es mejor ir a la casa del luto, ok, porque es mejor entrar a esa casa, ok, porque en el tiempo que va a venir, eso es lo único que ustedes, esta gente van a estar haciendo, ok, van a ver, va a haber tanta muerte aquí en la calle, que nadie va a tener ese espíritu de alegría, ok, y aquí, especialmente aquí en América, que lo único que esta gente saben, es siempre estar en fiesta, ok, porque aquello, es el fin de todos los hombres, y el que vive, lo pondrá en su corazón, ok, so, you know, porque, you know, esto, lo que viene a venir a pasar, es algo que tú tienes que estar pensándote ahora, ok, no es hora de ir a la discoteca y pasar el tiempo bien, con dos o tres putas, man, si a los cumpleaños, y la comida que la gente hace para las fiestas, no es hora para la fiesta, man, ahora para la fiesta, va a venir cuando el Jaúl Shai viene para atrás y trae el reino del cielo, ok, después podemos hacer lo que queremos, pero ahora tenemos que estar en la casa del luto, man, porque tenemos que estar pensando lo que viene, man, tenemos que prepararnos para los tiempos que vienen pronto mejor es el, esto es Ecclesiastes 7 y 3, mejor es el pesar que la risa, pesar que la risa, ok, so, es mejor que estar, you know, de la mente pesada, man, pensando de tanta mierda que está pasando y lo que va a venir, te estar giéndose, man, como un charlatán, ok, como un nena chiquito, man, ok, no es la hora para estar jugando juegos, man, lo que viene a la calle de América va a ser algo muy grave, man, mucho de la gente que tu ves caminando por aquí y guiando los cargos, tomando cerveza y esto y otro, y no, eso se va a acabar bien pronto, man, mira, hay un, 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 un idiota allá, con un pejo, man, a mejor, como un, 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 un trago, demasiado, y viera lo ahora, la policía, de allá sacándolo como un idiota, man, y no, pero que, por eso nosotros estamos en la casa de luta, ok, pero ese está en la, en la casa de, de fiesta, man, estaba tomando tanto que viera ni, ni se puede parar de tipo, man, pero eso es lo que pasa, man, cuando, cuando te meten en la casa de, de la chiesa, la chiesa, man, la risa, all right, mira, ahora que se está haciendo, man, cuando, cuando se lo lleven y le meten un balazo al espejo, ok, después vamos a ver el que está giéndose, man, ok, porque, vienen los días, man, que mucha gente van a estar como mujeres, como mujeres que van a tener un hijo, man, horas antes que el hijo venga, los, lo, 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 la, como se dice, los dolores, los dolores vienen, man, ok, eso es el tiempo que estamos ahora, man, como una mujer que va a estar en luz, o cinta, ok, ella no está giéndose, nada, ella está en un estado serio, man, y eso es, hey, eso es lo que tenemos que hacer, estamos en ese pensamiento, man, mejor es el pesado que la risa, porque con la tristeza del rostro se mandará el corazón, ok, con la tristeza, la tristeza, ok, el corazón se hace mejor, man, ok, porque la escritura dice que con mucho conocimiento viene mucho dolores, man, dolores de pensamiento, porque con toda esta información que va a coger la escritura, man, te va a hacer, hey, man, te va a poner el pensamiento que ve, man, este sitio no sirve, man, va a estar enfugonado todas las veces, man, todo el día está enfugonado, ok, porque, porque tú sabes lo que este sitio, es nada, pero un, 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 un sueño, man, este sitio es un sueño, que, por eso lo, lo llaman el American Dream, man, porque este sitio, es, un, 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 un choco de mierda, man, nada, nada lo que tú, tú crees que es real, es real, man, todo como el hermano dijo, man, es un sueño, ok, y para, para el electo, ok, esto es un, 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 un pesadilla, man, ok, y lo queremos salir de esto, ok, porque, porque toda nuestra gente está como este tipo aquí, man, con gachos viviendo su vida man, como quien dice y la gente de nosotros estamos gachos no con bebida pero con la filosofía de esta gente man los homosexuales man, y como si vienes a matar los lesbianas y los homosexuales man y va a ser bien pronto man así es caminan por aquí giéndose como un chocos de niños en la escuela man y nosotros estamos aquí profeceando la palabra de Jejaba de Chimao Shai diciendo que este sitio se va a quemar man pero eso es mejor que estar en la casa de luto man ok porque nosotros no hay nada en este mundo ahora que puede dar ok santificación man pero Jejaba de Chimao Shai la palabra de los hermanos man porque esta gente ok el único tiempo que ellos están en tiempos malos, que están tristes ok es cuando si hay un mejor amigo se muere o si están aquí o cuando pierden su trabajo ok todo cuando cosas así le pasan es cuando ellos están tristes ok pero la escritura dice que es mejor estar adentro de la casa y que eso significa man vivir tu vida como si esto es un sufrimiento man y eso es lo que esta vida es aquí viviendo en américa abajo del hombre blanco men el diablo ok pero que tu tienes estos monos de nuestra gente ok que quieren que quieren como la canción de Mark Anthony vivir mi vida ok ese es el espíritu que ustedes malditos latinos tienen encima man y los negros y los llamados indios americanos man cada uno de los tribus de Israel están viviendo en este país como como si es una fiesta cada día man de la hora que sube el sol hasta que baje eso es la fiesta de todo el mundo man bueno hasta siguen ok por la noche hey aquí en Tampa yo trabajo haciendo uber ok y hey cada noche estoy recogiendo a gente que que están bebiendo bojachos cada noche man no falta un día que pasa que que pasa que yo no brego con alguien bojacho man esto es Ecclesiastes capítulo 7 versículo 4 el corazón de los sabios esta en la casa de luto mas el corazón de los ensensatos en la casa en que hay alegría ok porque que el corazón la mente de lo lo que tienen sabiduría man va a estar en la casa de luto man no van a estar por aquí ok en alegría ok como ganaron el megabolt ok no estamos aquí como terminamos la escuela y estamos celebrando man no estamos aquí en la casa de luto man porque nosotros queremos ver este lugar destrozado man nosotros queremos ver este sitio quemado ok no estamos aquí para para vivir otros 50 años aquí y a mejor tener los nietos ok y esto y esa mierda no estamos aquí para eso man aquí estamos para profeticar man ok pues la vida de nosotros no es de los otros man este es Yajabach miyashay ok por eso tu tienes que dejar todo man espiritualmente y venir para atrapar al señor man y hacer la palabra que este mando hacer ok versículo 5 mejor esta repas repensión del sabio que la canción de los necios y eso es lo que esta gente son man necio man pero que cada día se levantan como si es una 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 un maldito película man con música ok y siempre están cantando man ok espiritualmente esta gente hey porque el el espíritu este que que está aquí en en América ok en este país tan cariñoso a a a los llamados negros indios los negros los indios americanos y los latinos ok ese espíritu que está aquí que te te ha tratado tan bueno ese espíritu ya se está acabando man ok y ya pronto va a venir Yajabach a a traer la destrucción a este país ok ok versículo 5 mejor es la repensión del sabio que la canción de los necios ok eso es mejor la 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 nosotros estar llorando man es mejor que eso que que estar escuchando la 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 cosas que esta gente se creen que son buenas man ok ok m porque la risa del necio es como el estrepito de los espinos debajo de la olla y tambien esto es vanidad ok riendose como un necio man eso es vanidad man teniendo el tiempo mejor de tu vida y esto y eso man eso es todo en vanidad man trabajando 80 horas a la semana llamando a la puta de esposa que tiene toda la noche a ver donde esta haciendo o traiendote cosas para vivir en este sitio man todo es vanidad man lo unico que cuenta es lo que estamos haciendo man empujando la palabra de Yajabá Shema Shai para que el no pueda oir y traiga la destrucción que viene ok eso es lo unico que cuenta man porque el objeto que tu ve por aqui todo lo que hacen es vanidad man ok yendo para la escuela poniendo un bacherato whatever what it is called ok un degree ok yendo para comprando ropa de cara man comprando cajo fancy you know de caché you know todo eso va va a ser detruzado ok le llegas a la escuela ok todo man todo lo que hacen es vanidad ok no le no nada que ellos hacen le trae profits no te tienes profits alright oh hay ganancia ok no le da ganancia ok nada man no te tienes profit ok no te dan ganancia ok nada man no te tienes balance ok 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 Saliendo cada fin de semana a beber, a tratar de buscar mujeres que están destruidas. Sales tres veces a la semana y toda la vez que sales te embocachas, le compras trago a una puta y la puta se va para la casa con otro tipo, man. Hey, hey, tú lo oyeste a estas mujeres, man. Ellas mismas lo dicen. Que, oh, sí, ellos tienen novios, pero que salen a beber, buscan un pendejo para que les compren las bebidas toda la noche y después se van para atrás y cingan el novio. Pero te tenían a ti encima, manteniéndola caliente. Ahí, así cuando ella se largue para atrás para la casa, esté bien calientita para el hombre. Y tú como pendejo ahí comiendo mierda. ¿Ok? Pero a ustedes les gusta eso, man. Ese es el espíritu de todos estos hombres aquí en este país. ¿Ok? Cieramente, la opresión hace entonarse al sabio y las dadivas corrompen el corazón. ¿Ok? 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 Ok, tú estás en opresión, man. Si eres un hombre con sabiduría, ok, un sabio. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Es sabio, man. Y si eres un hombre con opresión, pero va a estar enfocado, man. Ok, yo estaba tratando de... ¿Sabes la palabra por opresión? Hay word, man. I wanted to do... Pero, es como decir, a alguien que está en captividad, man. Claro, alguien que es un silviente a alguien más, ok? Tiene que pagar tributarios, man. Y hasta cuando estás en tu trabajo, tú no estás trabajando por tú mismo, tú estás trabajando por una compañía. Porque ellos te pueden pagar 20 pesos a la hora, pero tú sabes cuánto hicieron te tú, hicieron 200 y te dan 20 pesos. Como el hermano dice, tú no estás trabajando por ti mismo, estás trabajando por la compañía y estás haciendo 20 veces más que te pagan. Ni te pagan en el mismo día, te pagan en tres, dos semanas, un mes después. Eso es opresión, no podemos poner los maricones a la muerte, no podemos hacer las leyes de Jehová Shima Osais a 100%, ok. Tenemos que estar abajo del diablo, idomita, que se llama hoy en día llamado blanco. Y eso es otra forma de estar opresado, no tenemos el poder para poder hacer las leyes como tenemos que hacerlas, ok. Esa es otra forma de estar opresado aquí en este país, ok. Como el hermano dijo, nosotros vemos un maricón, debemos ponerlo a la muerte, pero ¿qué? Estamos en opresión, no podemos, ¿por qué? Porque después lo meten a la cárcel, man. O a lo mejor te ponen y te frían ese lebro, man. Who knows? Y también, en la ley, le dice si, si una de tu hija es una puta, que la saque para afuera y que todo el mundo en el vecindario, ok, o en la ciudad, que le meten a Nagata con piedras, man. Que la ponen a la muerte si es una puta así, man. Pero que todas estas mujeres son una puta, man. Y no podemos hacer nada, pero coge una de ellas, man. En el genio que hay, no van a ser putas, man, y mujeres enseñando el culo por ahí, ok, saliendo para afuera, con las tetas por fuera, man. No va a ser nada de eso y si lo encontramos, se va a poner a la muerte, a esa mujer, man. Ok, pero en ese día vamos a tener el entendimiento de todo, man. So, hasta vamos a saber cuándo está pasando y ni tenemos que estar ahí. aquí, ok, a mi, ok. Ok, a mi Ok, porque va a venir un día bien pronto, man, que no van a estar aquí afuera, ok, con los chites, y con los cations finos, y comiendo y viviendo como animales, man. porque ya ya pronto porque va a venir la muerte y va a entrar a las calles como el tiempo de Egipto esto es Jeremías capítulo 16 versículo 9 porque así ha dicho Yaháhuo de los ejércitos ejércitos Dios de Israel es aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vosotros ojos y en vuestros días todos vos de gozo y todos vos de alegría y todos vos de esposo y todos vos de esposa va a venir a cortar todo eso a pararlo la voz de alegría la voz de gozo porque cuando estás gozando y no estás teniendo un tiempo bien bien chévere como dicen un tiempo que todo el mundo le gusta tener tiempo así ver al pinche Yard of El y tomarte una cerveza que a nueve pesos puede ir a la tienda ahí dos minutos caminando y coger seis cervezas por nueve pesos pero la gente aquí le gusta y gozar y salir para afuera y perder a los chavos que todavía toda la semana trabajando por él man ok pero you know y por eso América va a ser destruyada man ok y porque todavía a este día todo el mundo sabe como los israelitas salieron de Egipto man y todo el mundo todavía habla hasta ese día pero va a venir un día que va a ser va a ser más grave y más fenomenal que ese día man cuando la gente de nosotros salió de Egipto y vinieron pliegas luego vino de cielo la agua se que se puso rojo ok el primero de cada familia se murió si no tenia la sangre de la abeja en la puerta ok y este día que viene bien pronto ok cuando América se va a quemar en fuego ok va a ser mucho mejor que ese día que hablan en la escritura en la escritura de Egipto man ok le llaman de éxodes o éxito éxito man este éxito este éxito va a ser más mejor ok esto es Jeremías 16 y 14 no obstante aquí vienen días dice Yaháhuo en que no se dirá más vive Yaháhuo que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto ok eso va a venir un día que no se va a decir el dios que sacó a los israelitas de Egipto ok y que estaba pasando man en Egipto man estaban haciendo la misma mierda man todo el mundo gozando ok pasando la bien ok en el clavitud como ahora por que en, en Deuteronimo 28 y 68 dice que Yaháhuo da mi Jared iscaro Farle quieran vamos dejarlo 28, y Yahawo te hará volver a Egipto en naves, y Yahawo te hará volver a Egipto en naves, la escritura dijo que iba a traernos para atrás a Egipto, cuando en las historias de las historias fueron los israelitas traídos para atrás a Egipto, en naves, salieron una vez y nunca fueron para atrás para la escravetud, y salieron caminando, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí serías vendidos a vuestros enemigos por esclavos, y por esclavas, y no habrá quien os compre. Y eso fue lo que pasó aquí en América, ok, cuando lo trajeron para acá en esclavitud, nosotros éramos vendidos, ok, como esclavos, hombre y mujer. Y eso es hermoso, porque en inglés dice, bond men and bond women, en español, board, este dice, slaves, pero, original King James, pero, esto fue escrito después que salieron de Egipto, man, ok, esto fue escrito después que salieron, ok. Ok, pero para atrás en Jeremías 16, versículo 14, otra vez, no obstante, es aquí, vienen días que Yajau, en que no se dirá más, vive Yajau, que hizo subir a los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Si no, vive Yajau, que hizo subir a los hijos de Israel, de la tierra del norte. Y que es la tierra, man, hablando de América del norte, ok, eso es la tierra. América, Babilonia, man, ok, no va a ser decir, oh, si yo, los iralistas salieron de Egipto y Moses, no existieron. La agua se separó y caminaron, caminaron por ahí. No, no, van a decir como nosotros salimos de este lugar, man, cuando los hombres, man, vinieron y lo cogieron y lo llevaron para arriba, encontrando con el Señor. Y, van a ver cuentos de ese día, man, como tenemos la hora, el cuento de cuando pasó en Egipto, van a, vamos a, vamos a, van a ver escrituras, ok. Van a ver cuentos, escrituras, hablando de ese día. Vamos a decirle la historia por siempre, man, porque nosotros vamos a vivirlo, ok. Y los niños de nosotros que vengan en Egipto, vamos a decirle lo que pasó, man, porque nosotros estábamos aquí y ahora vamos a batizar, somos salvados. Y ese día va a ser más grave que ese día. Por eso la escritura dice que va a haber un día como nunca ha pasado, ok. Porque ese día va a ser peor que cuando, o más maravilloso que el día que salimos de Egipto, man. Que el Señor los liberó de ese sitio, man. Lo que viene a este país aquí en América va a ser algo, no sé cuántas veces más mejor que cuando salimos de Egipto, man. Y también, you know, no va a ser en Egipto, no va a ser aquí en América nada más, man, porque la gente de nosotros está por toda la esquina del mundo, man. Y el Egipto, man, tenemos hermanos allá en England, Inglaterra, ok, tenemos hermanos en África, tenemos hermanos por todo el sitio, man. So no va a ser aquí nada más, pero el gran, el gran deliberación, deliverance, I guess, va a ser aquí en América, ok. Por eso dice en la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Ahí va a ser cuando nosotros vamos a ir para atrás a la tierra, ok. Ese va a ser el día que Yahweh dijo que Él lo va a traer a nosotros para atrás. ¿De dónde sale este cuento que tú tienes que comprarte un hoyo, sacarte un pasaporte y un ticket para coger un avión, para ir para atrás para la tierra, man. Eso es puro paja, man. Ok, el Señor dijo que Él lo va a poner a nosotros en ese día, man. Ok, y ese día viene pronto, ok. Ok, y con eso, ojalá hermanos sean edificados, ok. Y con eso queremos dar salomón. Salomón.